Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Y dame los momentos Perdóname, mi amor Y dame los momentos de tu pasión Perdóname, mi amor Y dame los momentos Perdóname, mi amor Y dame los momentos de tu pasión Yo te siento, dulce niña Dentro de mi corazón Dame tus besos Tu dulce boca Abrázame, por favor Siempre contigo Yo siento amor Siempre contigo Todo es mejor Siempre contigo Yo siento amor Dentro de mi corazón Perdóname, mi amor Y dame los momentos Perdóname, mi amor Y dame los momentos de tu pasión Siempre contigo Yo siento amor Siempre contigo Todo es mejor Siempre contigo Siempre contigo Yo siento amor Dentro de mi corazón Perdóname, mi amor Y dame los momentos Perdóname, mi amor Y dame los momentos Y dame los momentos de tu pasión Quiero tenerte Quiero tenerte Dame tus besos Siempre contigo Me siento amor Me siento en el cielo Me siento en el cielo Mi amor Perdóname, mi amor Y dame los momentos Perdóname, mi amor Y dame los momentos de tu pasión Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor